Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal de Mr. Pepito el Grillo Bienvenidos a Farming Simulator 19 Bienvenidos a nuestro mapa de la coronela Donde seguimos aquí en nuestra miniserie de producción y venta de aceite de girasol Hemos hecho ya nuestro contrato de transporte Y ahora lo que nos vamos a hacer Nos vamos a ir a nuestra casita Donde tenemos la camioneta Y vamos a devolver toda la maquinaria Remolque, cosechadoras, peine, trastor, todo Nos vamos a quedar sin ningún vehículo Nada más que con nuestra camioneta Porque nos vamos a dedicar Mientras sigue aquí la producción del aceite Que llevamos... Bueno, ahora como acabo de iniciar la partida pone que tiene celorilitros Pero tenemos ya dos palés conseguidos Y ha empezado el tercero Vale, así que vamos a devolver la maquinaria Y nos iremos al siguiente día Vale, a ver, garaje Artículo alquilado Devolvemos el trastor O sea, el peine El remolque Cosechadora Trastor, ahora sí Acoplador delantero Pincel Pincel El remolque para cosechadora Esto también Y la pesa también Vale, ya lo tenemos todo devuelto Y ahora sí nos vamos a ir al día siguiente Vamos a dormir A cenar y a dormir Y veremos como están los contratos Que contratos tenemos para iniciar mañana ¿Vale? Cuando nos levantemos Para mientras vamos terminando de fabricar y producir nuestro aceite Nuestro propio aceite ¿Vale? Así que sin darle más rodeos Vamos a dormir ¿Cuántas horas? Para 14 el máximo de horas Posible Vale Ahí está Tenemos 216.000 euros Hemos pagado 2.600 de intereses de préstamo 5 euros de mantenimiento ¿Vale? Y ya son las 9 y media de la mañana ¿Vale? Tenemos 213.000 euros Antes de nada Vamos a devolver algo del préstamo Debemos 320.000 Tenemos 213 Nos vamos a quedar con 150 ¿Vale? Vamos a ver 190 188 178 168 Ahí está Con 153.000 euros Para lo que pueda pasar De préstamo Como sabéis Cuando devolvamos todo el préstamo Pues daremos por finalizado Esta serie ¿Vale? De momento Seguimos Trabajando para Para ir grabando vídeo Ahí está Ahora sí Nos vamos a montar Nuestra camioneta A ver Ya tenemos aquí Otro palé más hecho de aceite Y aquí Tres garrafas De El siguiente Vale ¿Vale? Vamos a ver Vamos a echar un vistazo A los contratos Tenemos por aquí Tenemos 42.000 litros De girasol aún O sea que ahí Hay bastante Aún de De trabajo Vale Tenemos de arar Tenemos Una, dos 6.000 euros Campo 16 3.000 euros Campo 6 Sembrar patatas Nada Eso es Una locura Otro de arar Sembrar 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 Campo 20 Este no estaría mal Campo 20 ¿Cuál es el campo 20? Este uno Ah, el que tuvimos ya Entonces no Porque ya lo hemos trabajado Entonces No me apetece Volver a estar en ese campo Ahora el campo 29 Cosechar el 26 Cosechar el 26 No estaría mal tampoco Aunque bueno Hemos estado cosechando mucho Pues Otro de arar ¿Para qué? Pues yo creo que vamos a hacer Los de arar Estos que tenemos aquí al principio Este que nos dan 6.000 A ver campo 16 ¿Cuál es? Campo 16 ¿Dónde lo tenemos? 13, 14 Este es el campo 16 Tela Bastante grande Pues Lo vamos a hacer Campo 6 A ver el campo 6 Este que hemos tenido también Vale, sí Nos vamos ahí al campo 16 Que sea lo que Dios quiera Vale Nos descuentan 1.000 euros De la maquinaria Serían 5.100 Lo que ganaríamos Vale A ver Tenemos el 14 Que nos dan 3.900 El 14 ¿Dónde está el 14? Hay de una especie raro Vale Nos vamos a ir al primero Que es el que hemos visto Vale Vamos a empezar por el primero Pedimos objetos prestados Ahí está Nos vamos a la tienda Mientras seguimos aquí produciendo el aceite A la tienda No nos vamos a ir directamente Al campo 16 Con nuestra camioneta Vale Y ahora Nos teletransportaremos Y cogeremos Cogeremos nuestro Nuestra maquinaria prestada A ver Cual era el campo Vale Vamos a aumentar un poco el tiempo Vale Porque lo que me interesa Es que vaya pasando el tiempo Cuanto antes más rápido Para vender el aceite Cuanto antes se termine de producir Y antes lo venderemos Entonces lo vamos a aumentar por 5 Vaya Por rascazo A ver Dónde está el campo Llevo la compuerta Atrás abierta Seguimos Para abajo Para que torcea A la izquierda Por aquí Ahí está Vale Y es que tenemos A que me centre Aquí a la izquierda No Exacto Exacto No Es el campo 16 Igual irá Si Este lo trabajemos Ya también No Ahora yo me he acordado Ya con todo Si Es el campo 16 Que ya Que ya Trabajemos No 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 Este no es A ver Este no No Este no lo hemos trabajado Nunca Estoy yo confundido Al ver el coche Ahí Vale Pues este es el campo Que tenemos que harar Vale Se ve que se ha estropeado El cultivo Y nos piden Que lo haremos Vale La entrada Donde está Que yo la vea Porque no tengo ni idea Entra por aquí Ah vale Aquí está la entrada Esta es la entrada Vamos a abrir Nos damos nuestro camioncito Aquí Lo aparcamos aquí Y ahora si Nos vamos por el tractor Para empezar a trabajarlo Aquí tenemos El Masi Ferguson Perfecto Vamos a coger La contrapesa Y tenemos El Arau Lengen Vale Un Arau Que me gusta bastante Perfecto Acoplamos Encendemos balizas Nos vamos Nos vamos El Masi Ferguson A trabajar Vamos por aquí Derecha Vamos a adelantar Si no lo permiten Ahí Vamos 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 Mientras está adelantando Al coche Y eso Que llevamos Una pera Atrás Vale Seguimos recto Hacemos la redonda Y seguimos recto Perfecto Intentaremos Intentaremos Hacer Un contrato Por día Vale Como digo Para que vaya avanzando El tiempo A ver Era la entrada Por aquí Si Este es mi dente Perfecto 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 Vale Vamos a desplegarlo Vamos a desplegarlo Ahí está Ya lo tenemos desplegado Vamos a desplegarlo La ventana La ventana de ayuda A ver Permitir campo Cambiar Vista Y esto ¿Era eso? Van de crucero Para el motor Es que creo Que este se abría O está abierto Ya esto Ya está abierto Esto Ya no se abre más Vale Nada Para adelante Y nada Juegos al lío Hacer el contrato Que se nos va Y un buen ratillo Aquí Vamos a aumentar El tiempo Otra vez Por 30 Ahí está Vamos a hacer Los contornos Ahí está Con el plazo Campo Madre mía Tela marinera Pedazo Campo Pero bueno Hay que ir pasando Los días Hasta que Tengamos Todo el tema Del aceite De hecho Para poder venderlo Mientras tanto Pues tenemos Que ir consiguiendo Dinero Para Quitarnos El préstamo Y la mejor Forma Es Con los Contratos Hacía tiempo Que no grababa Aquí Sinceramente En la coronela Creo que fue A principios de mes El último capítulo Que era B Y estamos Ahora A 8 Vale Creo que fue El día 2 El último Capítulo El último Vídeo Que era B Vale Y estoy Aquí Otra vez Porque Como sabéis Estoy dándole Candela Ahora Mucho Al Snowrunner Vale Sé que lo Nombro Bastante Pero Es que Es un juego Que me Está Gustando Muchísimo Vale Vamos a Dar La curva Aquí Es que Esto Tiene Tan Malas Patas Estos Campos Como Digo Vale Vamos a Que tal Mapa Y Mantemos Dentro Y Nada Pues Sabéis Estos Los próximos Capítulos Pues Será Dedicado Nada más Que Hacéis Contratos Vale Iremos Haciendo Algunos Contratos Y Como Digo Pues A ir Consiguiendo Dinero Para Mientras Tanto Terminamos La Producción De Aceite En Esos Tres Campos Porque Por Lo Visto En El Mapa Estado Mirando Y Ya No Hay Ningún Campo Más Con Girasol Ni Que Hay Plantado Nuevamente O sea Que Hay Que Buscarse Las Castañas Como Uno Pueda Vale Ya Que No Tengo Intención De Comprar Ningún Campo Y Prepararlo Yo Porque Sería Demasiado Costoso Entonces Prefiero Con Lo Que Tenemos Ya En La Fábrica Seguir Haciendo Contratos Y Una Vendamos El Aceite Que Termine De Producirse Pues Vamos Quisar Por Tiempo Que Parece Que Va Corriendo Demasi Que Por Lo Menos Si Vamos Viendo También Maquinaria Diferente Aunque Sea Narquil Libre Esta Por Bueno Algo 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 Ya Vamos Empezar La Segunda Tirada Tiempo 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 Ahí Está Miremos Haciendo Los Campos Así Vale La Forma Más Rápida Y Tiempo Para Poder Ir Lo Más Rápido Posible Que Puede Ser De Cuanto Puede Ser Este Peine Este Arau No Lo Se Es Que Yo Estoy Con La Manía Que Se Puede Desplegar Me No Lo Se Estoy Yo Con Esa Manía A A Ve Cojamos Así Está Menos O Ahora Si Ahora Si No Ahora Si Está Desplegado Yo Creo Que Ahora Va Cogiendo Más Ancho Tío Es Que Fijate La Hilera Pequenica Que Llevaba Haciendo Ahora Ya Parece Que Lleva Más Tirada Ve Ahora Yo Creo Que Si Vamos Más Encaminado Estamos Ya Son La Una Del Mediodía Vamos A ir Dando El giro Aquí Vamos A hacer Polvo Las Pinzas Del Arao O La Garra O Como Se Llamo Eso Ahí Estamos Perfecto Ahora Si Tío Es Que Habíamos No Lo Habíamos Hecho Bien Pensábamos Que Estaba Desplegado Pero Bueno Yo Sabía Que Se Podía Desplegar Que Algo Fallaba No Me He Equivocado Esto Pondrá 20 Cuánto Por ciento Llevaremos Ya En el Campo Poquísimo Vamos Esta Sería La Segunda Tirada Ya Bueno Todavía No Hemos Llegado Hasta Aquí La Camineta A La Izquierda Pensaba Que Era Aquí O sea Que No Hemos Hecho Ni Dos Tiradas Todavía Me Gusta A mi Los Mas Y Fergus En Estos No Se Los Veo Como Elegal Una Marca Como Si Fuese Una Marca Elegante No Se No Se Si Por El Nombre Así Que Parece Un Nombre Elegante Pero No Se Los Veo Una Marca Así Como Digo No Como John Derry Que Se Nota Que Son Camperos Que Son Sabes Lo Que Quiero Decir Y Esta La Es Una Marca Que Veo Como Como Yo Que Se Si Fuera Una Marca Así Importante No Se Señorías Bueno Ya Llevamos Dos Líneas Vamos Por La Tercera Vamos A Mirar El Porcentaje Que Llevamos 13 15 Ah Pues Si Pensaba Que Llevaba Menos De Diez Y Si Llevamos Ya Un 14 No Está Mal Hoy Que No Salimos Es Un Deja Un Poco Pero No Pasará Ahí Ya Se Va Viendo Ya Se Va Viendo El Cachigo Hecho Ya De Campo Va Apurando Bien El Ancho Si Me Escampo En El Resto No Puedo Mitearme Mucho Con Las Líneas Tanto La Vota Nera Che Dini Tanto Tanto otro bajo más que le damos aquí al campo de momento vamos bien si empezamos a mirar por ciento nos desesperamos a lo mejor no mirarlo un poco más que contar como siempre agradeceros a todos los que me seguís los que apoyáis el canal, los que veis mis vídeos, los que les dais a me gusta los que le dais a no me gusta también a todos, mil gracias a todos porque gracias a vosotros pues sigo en mi canal grabando y subiendo vídeos hace poco también mi amigo Micha Vázquez me hizo una nueva foto de perfil y un banner para el canal como ya habréis visto más de uno que cambia la foto de perfil y he configurado un poco el canal con el banner ese que me ha puesto de Mister Pepito de Grillo también y nada pues a darle las gracias que es un gran compañero y amigo que como ya sabéis se tiene un canal en youtube que es el granjero vale y que os animo nuevamente a que os suscribáis y veáis sus vídeos que de vez en cuando sube alguno tanto al canal como a su página de Facebook de Farming Simulator 19 latino vale ahí podréis escribir vuestras dudas y demás y nada pues echando un ratillo aquí con vosotros para que luego podáis verlo cuando lo suba ya sabéis que ahora estoy subiendo menos vídeos de Farming vale estoy subiendo más de los no runes y habrá días a lo mejor que no suba ninguno vale porque ya pues hay días que no puedo grabar tampoco y los sábados cuando más puedo grabar y hay sábados que tampoco puedo mucho y nada pues voy subiendo lo que durante la semana los que tengo grabados del sábado entonces los voy más o menos administrando para la semana vale y como os digo ahora estoy jugando mal el no runes también juego sin grabar vale entonces me gusta echar mis ratitos de emisiones sin grabar nada y demás bueno pues ya esta es la cuarta ya no vamos a ir casi a por la quinta ahora a por la quinta tirada parece que no pero se está se está comiendo el campo pronto este arado son las 3 y 10 del mediodía en el juego ahí esta usted de aquí a nada nos comemos todo este trozo ya grande yo creo que si vamos a ir por una misión por día más o menos vale tal y como veo el tiempo y la hora una vez que llevamos de porcentaje el 28% intentaremos hacer una misión por día quiero decir una por día en el juego vale cuando acabemos esta misión pues pasaremos al siguiente día y así sucesivamente me daremos las misiones que tenemos para el día siguiente y la que nos interese siempre pues intentaré no repetirla vale si esta dará pues la próxima mejor si hay abonadas pues hacemos de abonés vale pero como os digo pues es lo que toca ahora hacer misiones y ir quitándonos el préstamo que es lo que nos interesa y vender el aceite y nada pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí vale espero que en el próximo capítulo acabemos este contrato vale y nada pues me voy a pegar una chuchón yo fuera de cámara voy a hacer una tirada o dos vale para continuar grabando en el próximo vídeo y poder dejarlo acabado más o menos y no aburrir aquí mucho con la vuelta aquí con el Maxi Ferguson vale y nada pues nos vemos en un próximo capítulo chicos suscribíos si no lo estáis un saludo gracias a todos gracias a todos mis suscriptores y chao chao